Ha comenzado el lagarto formalmente de acto, está aquí el gobernador Juan Schiaretti presidiéndolo. Se está presentando en este momento a todos los integrantes del gabinete y lo que han hecho posible justamente el lanzamiento de este programa de inserción profesional destinado especialmente a los jóvenes egresados. Sí, lo escuchamos. De bioquímicos, de odontólogos, colegio de arquitectos de la provincia de Córdoba, colegio de farmacéuticos, médico veterinario de la provincia de Córdoba, profesional de ciencias informáticas de la provincia de Córdoba, consejo de psicólogos de Córdoba. Están presentes también representantes de las universidades siglo XXI, Universidad La Pascal, Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Universidad Católica Nacional de Río Cuarto, Nacional de Córdoba, Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Colegio Universitario de Periodismo. Están presentes también las cámaras empresarias, Bolsa de Comercio de Córdoba, Cámara de Comercio de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba. Bueno, esto es lo que está pasando allí en la Casa de Gobierno, es un programa de inserción profesional, así que es obviamente para profesionales, se llama PIP, Programa de Inserción Profesional. Bueno, eso se está dando forma, se está presentando en Casa de Gobierno.